La Pousada Arcoiris, situada a 100 metros de la playa de Ponta Negra, sirve todos los días un desayuno buffet y ofrece conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. El establecimiento dispone de una piscina en la azotea con vistas al morro do cadeca. Las habitaciones del Arcoiris incluyen balcón, televisión por cable, minibar, baño, suelo de baldosa, ropa de cama sencilla y toallas. Algunas tienen vistas al mar. El establecimiento se encuentra a solo 800 metros del Centro Comercial Praia y del Centro de Convenciones de Natal. El Aeropuerto Internacional de Sao Gonzalo do Amarante está a 40 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com